¿Cuál es la edad ideal para entrar en noviazgo? Cuando madures. Acuérdense que madurez no viene con la edad, la madurez viene con asumir responsabilidades. Si realmente estás viendo un proyecto a largo plazo, donde involucra no solamente la parte física, pero también un acuerdo espiritual, un proyecto, un propósito de vida, que incluye también la administración, los recursos. Dice, no voy a probar con una con otra. No, es un proyecto de por vida. Si estás con ese nivel de responsabilidad, esa es una buena señal. La madurez viene con asumir responsabilidades y el noviazgo debería ser un compromiso de por vida. La madurez viene con asumir responsabilidades y el noviazgo.